Hola, hola, buenas. Ya es tarde, ¿verdad? Sí. Hola, hola, estoy aquí en el barrio de... ¿cómo se llama acá? ¿Este barrio? Lani, este es Lani. ¿Lani? ¿Lani Chiauzla? Ah, bueno, pues de este lado, rumbo a este... voy aquí, este... en una mototaxi, voy, este... rumbo a Chahuapa. Bueno, primero que nada, gracias a Dios por un día más de vida. Y pues gracias porque me permite, pues... me da la oportunidad de estar aquí en... en este... Chiauzla de Tapia, Puebla. Pues por aquí es una colonia, este... que va rumbo al Panteón. Y no sé cómo se llama la colonia, pero... ¿sabes? Gilberto Bosques. Ah, Gilberto Bosques. Bueno, dicen que se llama Gilberto Bosques, esta colonia. Y este... voy tratando de hacer un video... pues para explicarles que... que aquí estoy rumbo a Chahuapa. Es un... pues es un... un lugar muy bonito, muy tranquilo. Eh... cuando yo era niña me acuerdo que ahí, este... los suegros de mi tía Carmen vivían en Chahuapa. Entonces, cada año, mi tía nos... nos íbamos una semana completa para allá, para Chahuapa, pero teníamos que venir a clases entre semana. Pero ya el mero día del Señor de las Maravillas, pues ya nos la pasábamos allá en la velación. Eh... por decir, el jueves en la noche para amanecer viernes. Y pues daban de comer y... o sea, había todo ahí. Eh... pero no sé ahorita si también ya den, este... haya puestos... o sea, ahorita para mí es algo nuevo. Que les quiero compartir, para que ustedes también vean y conozcan. Que... que este... pertenece a... a Chiautla. Aquí es el panteón. Ajá. Aquí es la entrada del panteón de... de Chiautla hacia... hacia Chahuapa. En la orilla del pueblo de Chiautla. Pero pues yo me acuerdo que aquí no había nada de casas. Y miren, ya se están construyendo más casas. Chiautla está creciendo ya más por este lado. ¿Ah? Ay, tiene una tienda tan grande. Nunca había venido por acá. Para mí es la primera vez. Y este... miren, ya está muy grande. Ya hay mucha casa. Bueno. Igual, pues... Gracias, gracias porque... pues seguimos trabajando con nuestro canal. Espero se sigan suscribiendo al canal de la Nena Vlogs. Marcela Jiménez Bernabé, la Nena Vlogs. Ajá. Y pues sí, está ya... Pues grande nuestro lugar, Chiautla de Tapia, Puebla. Ya hay negocios. Ahí dice Talacha. Pues ya hay carretera. Yo me acuerdo cuando venía, pues pura terracería. Pues así, como vengo tomando el video, desde ahí nos veníamos caminando de niños. Y vamos a la escuela Mariano Antonio Tapia. Bueno, les platico que en una ocasión, este... Fui con mis hermanos ahí a Chahuapa a despegar cacahuate el fin de semana. Y aquí adelantito había una alberca. Y pues veníamos echando las carreritas, ya saben, como siempre. Miren, ahí está la huerta de limones. Y veníamos echando las carreritas y pues pasé así un ladito de la alberca. Miren cuánta papaya. Este, pasé a un ladito de la alberca y que les cuento que se me cae el zapato adentro de la alberca. Y no sabía nadar. Y pues no me quedó de otra que a la alberca hasta sacar mi zapatito. Pues no sé cómo le hice, pero miren, Dios es grande que pude nadar. O sea, pude nadar porque se me pude salir. Y este, eso les comparto, ¿verdad? Para que vean lo que me pasó a las niñas. Y pues desde aquí vivo caminando, caminando. Este, aquí ya es la barraquita. Vean. Aquí ya es la barranca donde, este, viven hacia aquí a la derecha, mi mano derecha, como vos, mi mano derecha. Venía, viven, bueno, no sé si viven o vivían mis tíos los alazares. Ajá. Y este terreno aquí, donde están los comederos, era de los papás de mi, de mi tío político, Roberto García. Don Benito García. Y me acuerdo que había muchos árboles de, bueno, mangos, pero ya no hay. Aquí, este, aquí veníamos a despegar el cacahuate igual. Miren, y también mi tío una vez se bró jitomante y se le dio muchísimo jitomante. Nos vimos a vender al zócalo, a la plaza con mi tío Jaime. Y le costó, le costó, le costó, le costó, le costó, le costó algo chistoso. Allá está la casita, nomás quedaron los paredones. Ya se cayó la casita. Bueno, aquí vamos avanzando hacia, hacia el, hacia donde está la caminita, que celebra el día del Señor de las Maravillas. Un lugar muy tranquilo, muy, pues, ahorita vamos a ver si hay puestos o no hay puestos. Yo, la verdad, es la primera vez que vengo ahorita en esta temporada. Miren, aquí se desvían, aquí ya está la entrada. Sí, ya están allá muchos, muchos puestos, se ven muchas lonas. Y, este, espero que les agrade este video que les estoy compartiendo. Pusieron sus adornitos ahí para que, para que entre la gente y sepa que aquí es la fiesta. Miren, aquí ya es terracería. ¿Están viniendo las mototaxis, joven? Ah, bueno. Ahí luego los espero un ratito. Como observan, pues, vamos en la terracería. Ah, por eso brinconea, brincotea. Como dicen, brinca y brinca la moto. Y, pues, el video va a salir movido. Aunque no querramos, ¿verdad? Y ya aquí está el pavimento. Ajá. Ya echaron adoquín. Miren, hemos llegado a la capitita. O sea, miren cuántos carros de peregrinación, la peregrinación se dice. Miren, miren cuánta gente viene. Y ahorita ya estamos llegando. A la capitita. ¿Cuánto va a ser, joven? Muy bien, 50 pesos. Hemos llegado a nuestro destino. A ver, joven. Entonces, aquí te espero. Bueno, aquí el ratito vienen, ¿no? Ahí va a estar transporte. Bueno, muchas gracias. Igualmente. ¡Ay! Bueno, me estoy bajando con cuidado porque no voy a caer. Y, pues, me muevo un poquito, ustedes saben. Se ve que ya está la misa, algo así. Deja sacarme mi bolsillo. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy, este, tratando de acomodarme. El mío tiene brincolines. Se ve que en la noche vienen los niños a ver como, como feria. Les sigo compartiendo un poquito de lo que es. Ya llegué a la entradita de aquí, de Chahuapa, de la capillita. Vean, aquí es la entrada y me detengo para que observen. Me voy con cuidado porque me puedo caer. Miren, ya hay niños ahí jugando. Y me di a la tarea de, pues, de dar un recorrido aquí en la capillita de, de aquí de Chahuapa. Ajá. Eh, pues, también, este, pues, gracias a Dios porque, pues, nos da la oportunidad. Y, pues, gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Y estamos, este, bueno, hay varios puestos. Muy poquitos, pero hay. Ajá. Y, este, pues, por todos lados, este, encontramos puestos. Voy a hacer el recorrido, la entradita, todo esto. Y ya, este, entro a la iglesia, a la capillita, pues, para que vean, este, miren, aquí fue la entrada. Y, este, pues, es un, a pesar de que está lejos, pues, sí viene la gente. Y a la entradita ya les mostré que había muchos carros que vienen de, a la predignación, pues, y sus promesas, su creencia, ¿verdad? Que, pues, cada quien respetamos su creencia. Y, miren, ahí están los puestos que les digo que nunca pueden vayan los dulces. Lo primero, los dulces, ¿ok? Ahorita, pues, a ver qué hay, qué hay. Voy a seguir haciendo el video para que, pues, vayan viendo que ya llegué a Chahuapa. que es un lugar pequeño y pues que la gente viene a su creencia desde la capillita de aquí del señor de las maravillas y si viene gente de diferentes lugares, no crean que de Chéucla nomás vienen de fueras pues también venden comida, agüita fría no sé en esa bollota que tengan tamales ajá, muchos tamales y ahorita este les voy mostrando un poquito de lo que hay y están las pues los puestos de comida miren como siempre pueden faltar los mangos me encantan los mangos con chile ajá bueno, me voy a ir hacia la entradita, ahí hay un cerrito bueno, una altura que se distingue el paisaje bonito me acuerdo cuando era niña todo esto se hacía el recorrido de la procesión y este entonces éramos niños ustedes saben que cuando somos niños no somos muy atentos a todo sino que nomás un poquito de Dios un poquito de Dios y persinarse y jugar pero bueno al fin niños pero pues ahorita es diferente ahorita voy a hacer de aquí donde está el cerrito la altura hacia allá hacia allá que hay más este más este campo también están hasta mira ahí están la gente que ya vinieron viajando de fuera mira ahí están en sus cabañitas descansando y ahí está el cerrito también ahí está lo planito allá se ve que hay huertas de mango sí son de los donde mis tío los alazares tenían sus huertas pero bueno no no he ido a preguntar ah señor ahí están ahí dice peregrinación ciclista de Azochiapan a Chahuapa ya vieron y dice señor de las maravillas aquí el señor de las maravillas bueno espero que les agrade este video y espero que se sigan suscribiendo al canal de la nena blogs y cocinando y recordando con Francil Vlogs y pues siempre pues lo hacemos con mucho cariño con mucho amor para ustedes para que disfrute los lugares donde donde andamos donde para conocer más la verdad pues bueno esta es la primera parte del el del video de aquí de de aquí de Chahuapa y ahorita vamos a hacer otro recorrido pues que venden comidita ahorita me voy a venir a comer algo ya se me enojó y aquí está para toda la gente que viene de fuera también ponen su sombrita ya vieron sus enramadas como los de Escamilpa también aquí se da ese tipo de de árbol que le cortan esas ramas y da la sombra ajá a mí me encanta este tipo de caballitas de con este techo de sombra verde fresca ajá y pues me comentan que si hay motos mototaxis para regresarse continuamente hay lugares donde ellos se estacionan y para que nos puedan llevar de regreso ajá pues bueno que tengan bonito día que Dios me los bendiga abrazos y besos para todos y un ratito más hago el video aquí cerca del santito porque voy a tomar una agüita verdad y si hay mucha gente ya vieron entonces ahorita me voy a dar la tarea de comer algo ustedes saben que si no me alimento pues no tengo fuerzas verdad abrazos y besos para todos vamos Gracias.